Fue una mañana así, cuando un ojo abrió el sol sobre Jerusalén, María se levantó, fue así el Señor que ayer murió. Fue una mañana así, de Eres, la ley María caudió, en la tumba de los ángeles llegó, vuelve a ser fe pronto en oír. Canto el canto, se regocijo al sentirme otra vez. Fue una mañana así, de Eres, la ley María caudió, de Eres, la ley María caudió, pues que verdadero Jesús, bajo sus pies se oyó cantar. Canto el canto, se regocijo al sentirme otra vez. Canto el canto, se regocijo al sentirme otra vez. Fue una mañana así, de Eres, la ley María caudió, Canto el canto, se regocijo al sentirme otra vez. Canto el canto, se regocijo al sentirme otra vez. Canto el canto, se regocijo al sentirme otra vez. ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!